El príncipe Guillermo, de 35 años, que se viene quedando en un segundo plano desde que su hermano Harry anunció boda con la ex actriz Meghan Markle, ha dado la nota con su nuevo look a lo calvo. Y es que ya lo veníamos observando desde hace unos meses e incluso algunos años, que el heredero tras su padre, el príncipe Carlos, el duque de Cambridge estaba ofreciendo una abundancia de cabello cada vez menor y no hay varita de Harry Potter ni pócima que lo solucione. Así que su nuevo cambio de look ha sido raparse la cabeza para dejar de ofrecer resistencia a la alopecia. Porque cubrirse un lado de la cabeza con los pelos del otro lado, como hacen algunos hombres de cierta edad, pues no entraba en sus planes ni suponemos que en los de Kay. Por mandato de los genes, la alopecia es algo hereditario en los Windsor. Y su tío Eduardo y su propio abuelo, el duque de Edimburgo, desde edades bien tempranas se quedaron calvos. Por lo que la decisión de William ha sido motivo de simpatía y empatía con el público, como siempre hacen los duques de Cambridge y también Harry, acompañado ahora de Meghan. De hecho, el pícaro Harry confesó en una ocasión, de broma, como suelen tratarse los príncipes entre ellos, que su hermano Guillermo estaba calvo desde los doce años. Algo que a Harry no le afecta, al menos de momento. La alopecia es algo hereditario en los Windsor. Y su tío Eduardo y su propio abuelo, el duque de Edimburgo, desde edades bien tempranas se quedaron calvos. Por lo que la decisión de William ha sido motivo de simpatía y empatía con el público, como siempre hacen los duques de Cambridge y también que su nuevo cambio de look ha sido raparse la cabeza para dejar de ofrecer resistencia a la alopecia. Porque cubrirse un lado de la cabeza con los pelos del otro lado, como hacen algunos hombres de cierta edad, pues no entraba en sus planes ni suponemos que en los de Kate. Por mandato de los genes, bien Harry acompañado ahora de Meghan. De hecho, el pícaro Harry confesó en una ocasión, de broma, como suelen tratarse los príncipes entre ellos, que su hermano Guillermo estaba calvo desde los doce años. Algo que a Harry no le afecta, al menos de momento. El príncipe Guillermo, de 35 años, que se viene quedando en un segundo plano desde que su hermano Harry anunció boda con la ex actriz Meghan Markle, ha dado la nota con su nuevo look a lo calvo. Y es que ya lo veníamos observando desde hace unos meses e incluso algunos años que el heredero tras su padre, el príncipe Carlos, el duque de Cambridge estaba ofreciendo una abundancia de cabello cada vez menor y no hay varita de Harry Potter ni pócima que lo solucione.